¿Qué tales cortinazas de humo que hacen en Perú? Ahora ha salido un personaje de la telebasura limeña a decir que el pobre es pobre porque quiere y lo están viralizando todos los canales del sistema corrupto de la prensa y de la telebasura limeña que estuvieron relacionados a todos los gobiernos corruptos, un tal Christopher Gianotti. Y ahora está su noticia por todos los medios de comunicación en Perú. Lamentablemente he tratado de hacer dos videos y los han eliminado. Me imagino que por mencionar al actual gobierno de Perú que es una dictadura corrupta dirigida por una completa psicópata más bruta que su ex líder Pedro Castillo y que lamentablemente nos hemos enterado a nivel mundial ha sido opuesta por los grupos de poder de Perú. Eso no me estoy inventando yo. Son declaraciones del presidente de México López Obrador, del Parlamento Europeo y las investigaciones que medios de comunicación a nivel mundial han hecho sobre lo que sucedió en Perú en diciembre del 2023. Dichos a de paso, este personaje de la farándula limeña patética, Christopher Gianotti, hace algunos meses fue uno de los convocados para cantar para Dina Balearte. Su esposa, ex esposa, trabaja, ha trabajado en América Televisión. América Televisión le pertenece al grupo El Comercio, el monopolio de la información en Lima que controla los principales canales de Lima, periódicos, radios y ahora sus páginas web. Todas, hasta todos en Lima. Por eso es un monopolio. Hay un grupo, una familia, unos empresarios, también están metidos con el cuento de los cuellos blancos, que son los que controlan todas las producciones nacionales y la farándula. Y ahora lo están viralizando. Yo simplemente me pregunto ¿Quién es o qué es Christopher Gianotti para que tenga la autoridad moral de hablar de la realidad de América Latina? ¿Está negando la injusticia social? ¿Está negando la realidad de los países latinoamericanos corruptos? ¿Tienen las mismas oportunidades los niños o los jovencitos que nacen en los conos y en los distritos más pobres de Lima, con los que nacen en San Isidro, Miraflores o La Molina, cuyos padres muchas veces son empresarios y políticos corruptos? Me imagino que este personaje está recibiendo órdenes o esto está armado para distraer a la población. ¿Tiene la autoridad intelectual, la autoridad profesional para hablar de semejante tema? ¿Es sociólogo, historiador, economista, político, psicólogo? ¿Qué es o quién es Christopher Gianotti? ¿Actor? ¿De qué producciones, de qué películas exitosas? ¿Cantante? ¿Cuántos éxitos tiene en Perú? ¿Cuántos hits? ¿Artista? ¿Cuál es su talento? Tengo entendido que es presentador de programas de farándula en Lima. Y en su canal de YouTube entrevista a toda la argolla de las figuritas y de los famositos de estos canales corruptos de Lima que siempre están en todas las producciones. Justo les estaba contando el caso de Tula Rodríguez, una vedete de los 90 que le bajó el marido a Gisela Valcárcel, otra vedete culona, más tía que él, que ella, y que tiene su Vladivideo y que ha apoyado a Fujimori, a Alan García y a los hijos de Fujimori, Gisela Valcárcel. Esto es una cosa alucinante y no dicen nada de toda la gestión corrupta de López Aliaga en Lima, el porqui libertario, liberchancho, que prometió convertir a Lima en una potencia mundial. No dicen nada de todos los municipios que se están pudriendo de corrupción en el mismo Lima. Porque no voy a hablar del resto del Perú para que la gente se dé cuenta que las declaraciones de estos personajes y lo que hace el sistema del entretenimiento corrupto de Lima es para distraer a la población. En el mismo San Isidro y en el mismo Miraflores ahorita hay problemas en sus municipios. ¿Saben qué limeños? En el sur del Perú, en la selva, en el resto del Perú matan gente descaradamente, como ha sucedido en Juliaca y en Ayacucho. Pero si no se han dado cuenta, la ineficacia y la corrupción del último año del gobierno golpista, ilegal, asesino de Dina Balearte está causando la peor tasa de criminalidad en Lima en los últimos años. Está bien, en el resto del Perú meterá bala el gobierno descaradamente y sus canales tratarán de tapar la realidad. Excelente. En Lima los están matando todos los días. Todos los días muere gente asesinada en Lima por la delincuencia y la criminalidad. ¿Por qué no hablan de todas las víctimas de las bandas criminales que entraron de Venezuela? Todas las víctimas, familias que han perdido miembros de su entorno, todos los que han sufrido de la delincuencia extranjera y nacional no son víctimas de un gobierno corrupto? ¿Tienen las mismas oportunidades los muchachitos de cono que tienen que recibir una propinita de sus padres para tomar combi e ir a sus colegios donde no les enseñan absolutamente nada? ¿O me estoy inventando los índices y la realidad del ranking educativo de los jóvenes estudiantes peruanos? Estamos en la cola de Latinoamérica y a nivel mundial en los últimos puestos en matemática, razonamiento verbal y razonamiento lógico. ¿Tendrán las mismas oportunidades los muchachitos que viven en San Juan del Urigancho, Carabahillo, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo cuando están enfermos? ¿Tienen las mismas oportunidades los que tienen que ir a atenderse a los hospitales que se caen a pedazos donde nos van a tratar como animales que los que pueden pagar una clínica privada y carísima? ¿La injusticia social y la desigualdad social es algo que yo me estoy inventando? La pobreza, se han hecho estudios, tesis, artículos, se han escrito libros al respecto. La pobreza es generacional en muchísimos casos. Sí, puede haber gente que por su capacidad se abra camino, pero ¿hasta dónde llegan los grandes personajes que llegan lejos en la vida? ¿Hasta dónde llegan en Lima? ¿Por qué no empiezan a plantear las soluciones para la ciudad de Lima caótica? Excelente, por población y por estudios reales que se hacen a nivel mundial, ¿cuántos niños pobres que nacen en un país latinoamericano corrupto y atrasado tienen las oportunidades de llegar más arriba en la vida? Y ese es un problema que se ha analizado a nivel mundial, no sólo en Perú, en la realidad del tercer mundo, la pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades. ¿Por qué los países latinoamericanos actualmente tienen la mayor tasa de migración? ¿Por qué se están yendo de América Latina? por la injusticia social, porque no todos tienen las mismas oportunidades, porque en Perú lamentablemente la corrupción de Fujimori ha trastornado y ha atrofiado todo. Una pensión universitaria en la ciudad de Lima es más que un sueldo mínimo de un obrero. ¿El hijo de un obrero va a poder estudiar en una universidad particular de Lima? ¿El hijo de un obrero, de un trabajador, de un empleado va a poder acceder a salud de primer nivel? ¿Va a poder contratar profesores particulares para que a su hijo le enseñe matemática, inglés u otros idiomas? Estamos negando la realidad de América Latina, pero a esto están acostumbrados los canales del sistema corrupto de Lima. A esto están acostumbrados los personajes de la farándula limeña, a recibir las órdenes de las élites oligarcas blancas y criollas cómplices de la corrupción en Perú y que hacen lo que les da la gana con la opinión pública. ¿Para qué? Para tapar los acontecimientos reales. No dicen nada de la gestión de López Aleaga, no dicen nada de la contaminación del mar de Lima, ya no les voy a hablar del resto del Perú, de Lima, no dicen nada de la criminalidad en Lima, no dicen nada del tráfico, del problema que tienen de falta de agua, del problema de la migración, del problema de sus calles y de sus carreteras. ¿Cómo es posible que salga un presentador de noticias de la farándula limeña a dar opiniones para las cuales no tiene la capacidad ni la autoridad profesional ni académica y ahora lo están viralizando y es el debate en Lima. El pobre es pobre porque quiere y los que salen a defender esas opiniones son los mismos muchachitos ignorantes de clase media y baja que ven estos canales prácticamente todo el día y toda su vida han tenido que escuchar este sistema. Por eso es que no se dan cuenta de la realidad. Esos que lo defienden y dicen sí, todos tienen las mismas, cada uno se hace sus oportunidades, me imagino que ya tienen una buena cuenta bancaria que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo en las mejores universidades y que ahora dominan ciencias, dominan idiomas, dominan economía y dominan todo lo necesario para ser considerados millonarios cultos de primer nivel. ¿Cuántas personas mueren en nuestros hospitales todos los días? ¿Cómo están las comisarías de nuestro país? ¿Cómo están las fronteras? ¿Están matando gente en la selva porque ya los congresistas han firmado leyes para vender la selva y no se habla de eso en Perú? ¿No hablamos de que se ha cumplido un año de un gobierno corrupto de una completa psicópata ignorante y más bruta que Pedro Castillo y que fue puesta por los mismos grupos de poder que le dan plata a estos canales? La ex mujer de este personaje o su mujer trabaja o ha trabajado en la serie más racista de la historia peruana Al Fondo Hay Sitio bueno una de las más racistas Al Fondo Hay Sitio es una producción de América Televisión América Televisión recibió plata de Vladimiro Montesinos para defender el régimen Fujimontesinista y este personaje Yanotti tiene su página en YouTube donde entrevista a todas las figuritas patéticas de la argolla limeña que trabajan en estos canales ¿Cómo podemos olvidar la historia del Perú? En 1990 nos enteramos a finales del régimen de Fujimori perdón a finales de la década de los 90 que América Televisión Frecuencia Latina Panamericana ATV sus periódicos radios y canales de internet que en esos años recién empezaban tuvieron más apogeo en el año 2000 toditos estuvieron vinculados con la corrupción del Fujimontesinismo donde trabaja y donde ha trabajado este personaje Christopher Yanotti y lo vuelvo a repetir y preguntarme si ahora lo están viralizando y sus opiniones son tan importantes ¿Qué es? ¿Quién es Christopher Yanotti? ¿Es un sociólogo? ¿Es un historiador? ¿Un político? ¿Un economista? ¿Tiene la autoridad para hablar de esos temas? ¿Qué opinan los colegios profesionales de Lima? Bueno me imagino que nada porque tampoco dicen nada ni denuncian nada de los verdaderos problemas de la ciudad de Lima del resto del Perú ya no quiero ni hablar pero tendrán las mismas oportunidades los niños que nacen en los pueblos más alejados que no tienen carretera que los hijos de los empresarios corruptos y de los mineros corruptos que se compran mansiones en la Molina ¿por qué no hablan de la realidad limeña del racismo tan fuerte que hay en esa ciudad porque allá hay un odio encontrado entre los mismos limeños el que vive en la Molina detesta al que vive en San Martín de Porres el que vive en Miraflores detesta al que vive en San Juan del Urigancho el que vive en San Isidro detesta al que vive en Carabahillo y esos problemas no son importantes la política peruana ahorita la situación de Lima no es importante no entiendo pero esa es la realidad a eso nos tienen acostumbrados a eso nos tienen acostumbrados ahora es este Christopher Yanot no sé actor de qué películas por favor alguien dígame cuáles son sus éxitos qué producciones ha trabajado en alguna producción internacional dice que es cantante cantante de qué cuántos éxitos tiene cuál es su grupo qué éxitos tiene como solista artista de qué cuál es su talento no entiendo cómo es posible que engañen y hueven tanto a la población por eso es que yo siempre les digo saquen sus propias conclusiones y no se olviden de la historia real de este país que salgan por favor los grandes profesionales de Lima que salgan los sociólogos de la universidad San Marcos que salgan los desociales de la universidad San Marcos que salgan los abogados que salgan los economistas los sociólogos por favor la injusticia social y la corrupción en América Latina son inventos la pobreza generacional es un invento quién es este tipo cuántos millones tienen su cuenta bancaria no entiendo saquen ustedes sus propias conclusiones pero dense cuenta dense cuenta de lo que siempre ha pasado en nuestro país de lo que siempre ha pasado en nuestro país la élite oligarca corrupta de Lima maneja sus canales su farándula patética su argolla para todas las producciones programetes racistas y clasistas embrutecedores que tienen y ellos son los grandes dueños de opinión los grandes dueños de la libertad de expresión los grandes dueños del periodismo y de la verdad en general canales corruptos que recibieron plata de Vladimiro Montesinos y muchos de estos personajes ni siquiera han estudiado actuación en algún centro real en alguna universidad instituto no han estudiado nada de eso hacen talleres en sus mismos canales corruptos había un tal Isola que era un tipo un actor mucho mayor que tampoco se sabe donde estudió creo que ya falleció él le hacía talleres a todos los que aparecen en estos canales y por hacer un taller con este tal Isola toditos son los grandes actores actrices cantantes de este país lo único que he podido investigar del tal Janotti es que fue uno de los convocados para cantar a Dina Balearte miren ustedes lo convocan para cantar para Dina Balearte Dina Balearte ha sido puesta por los grupos de poder los grupos de poder controlan los canales de Lima y los canales de Lima recibieron plata de Vladimiro Montesinos y de todos los gobiernos corruptos de este país después de Fujimori Montesinos saquen sus propias conclusiones de la